A lo largo de los últimos 20 años han sido muchísimas las voces que han reivindicado a Capa y Espada el cine salido de Corea del Sur, como uno de los más estimulantes y de mayor calidad del panorama internacional. Y es que no solo los dramas, son el único gran producto de exportación de Corea del Sur, sus películas también son increíbles. Después del éxito de Parasite en los Oscars del 2020, el público internacional le puso el ojo a las producciones coreanas.